Música Dime, 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 dime Aquí estoy Chico Panamá, sobe por acá Unos panciadito, me gusta Chico Panamá, sobe por allá Chico Panamá, sobe por acá Esa, sí, así, gusta, gusta ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Gracias, gracias! ¿Quién? ¡Gracias! ¡Eso, eso! Chico Panamá, sobe por acá Ellos no quieren, no quieren salir Apuro, patata, ya voltearé Yo también Cuando es campeón, sobe por acá Si no es campeón, yo le dejaré Cuando no quieren, no quieren salir Apuro, patata, ya voltearé Y cuando no sale de un capricho Encima yo llevo otro Amor, a ellos no le vaya Él no lo sale Apuro, patata, ya voltearé Cuando no sale de un capricho Encima yo llevo otro Amor, a ellos no le vaya Él no lo sale Apuro, patata, ya voltearé Palazzo, te voy a dar Para que te olvides de mí Yo, una patada te voy a dar También para que te olvides de mí Así, 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 así me gustan Esto, esto Efraín, que lo voy a llamar Dos más Esto, esto Añáñao Esta es vida Vamos María Oroya Con ganas, con ganas Muévanla, muévanla Aquí, allá Aquí, allá Suavecita, suavecita Aquí la tienes mi vida Salud, salud Tú llorarás por mi amor Tú sabes que vale Eso, Marcial Esas palmas Hoy, bueno, buen che Guarmin de Zunepa Eso ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina